Ellos cambiaron no solo de camiseta, para algunos se despojaron de todas sus prendas y todo por una curul. Son 33 los parlamentarios que ahora lucen orgullosos los colores de una nueva agrupación política y se lanzan de nuevo al ruedo electoral. Algo que solo tiene un nombre, transfugismo. Pero cuando los partidos son débiles y no hay lealdades y la ideología no importa y no hay lazos entre los parlamentarios y la agrupación que originó su elección primera, entonces es muy fácil que la gente se cambie de camiseta. Aunque el dejar un partido y luego pasar a otro no sea una novedad, se llama la atención la cantidad. La ley se los permite, aunque esté reñida con la ética. Quienes no se van son solo los comprometidos con sus partidos. Los partidos políticos deben caracterizarse sobre todo por la disciplina. Esta disciplina ha sido siempre bien vista, por ejemplo, en el partido aprista, pero hoy también lo vemos en partidos como el fujimorismo, Forza Popular, y también, por qué no decirlo, en el Partido Popular Cristiano, donde las personas, sin importarles la coyuntura política, siguen apoyando ideológicamente y con sus actitudes al partido político al cual pertenecen, y eso hay que aplaudirlo. Pero, ¿qué dicen los protagonistas de esta historia ya conocida? Luis Galarreta, antes de Alianza por el Gran Cambio y hoy de Forza Popular, lo explica así. Quienes tomamos la política en serio, tenemos que obviamente buscar dónde podemos ejercer nuestra carrera política. Y es Forza Popular un partido que tiene a la cabeza una lideresa y un equipo de gente bastante renovada. Natalie Condori, quien dejó el nacionalismo y migró a la Alianza para el Progreso, también explica su decisión. Cuando el partido deja de lado sus bases, sus principios, sus ideales, la línea de propuesta por la cual la población confió, entonces el partido es el que está dejando y es el que está actuando en una situación de transfigurismo. Mientras unos se van, otros juran que jamás le darían la espalda al partido que los vio nacer. Yo soy aprista, por familia, soy la tercera generación de congresista, de hecho mi abuelito fue también congresista, son tres generaciones del mismo partido, eso nunca se ha dado en la historia. En esta nueva radiografía de candidatos al Congreso, es el partido de gobierno el que más deserciones electorales ha sufrido. Una realidad que no es ajena a ningún otro partido, claro reflejo de una debilidad extrema de los numerosos partidos políticos que ya existen en el país.